Bueno, este temita es para dos personas en especial, dos hermanos de la vida El Guillo de Dos Santos, Guillermo Dos Santos, el loco de la colina Que en este momento no la está pasando muy bien Y yo te deseo lo mejor de corazón Y para Marcelo Clarineto, que con este tema contaba la moneda de la yeca Un gran abrazo a los dos Marcelito Clarineto Mijcaro 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!